La operación policial requirió del uso de un bote para cruzar el río Yurac desde el puerto Pampermosa y una caminata de tres horas hasta avistar las instalaciones clandestinas. Así, los agentes especializados de la División de Operaciones Especiales Antidrogas Guayaga lograron allanar un laboratorio rústico de elaboración de pasta básica de cocaína ubicado en el cacerío Sábalo, de la provincia de Padabad, región Ucayali. Fuentes del lugar indicaron a Inforegión que, durante el operativo, se logró capturar a uno de los cinco sujetos que pisoteaban la coca. El detenido fue identificado como Serapio Sulca. El laboratorio consistía en una poza de maceración de coca con su respectiva poza de decantación. Al momento del operativo, se procesaban 70 arrobas de coca. El detenido y lo hallado fueron trasladados a la sede de la División de Operaciones Especiales Antidrogas en Tingomaría, provincia de Leóncio Prado, en Huánuco. Antidrogas Guayaga Gracias.